Ha concluido una fecha más de la Copa Libertadores 2021, han habido algunas sorpresas y otros que han decepcionado. En este video vamos a revisar rápido los resultados y cómo quedaron los grupos hasta ahora, así que comenzamos. Comenzamos por el grupo A, donde ha decepcionado el equipo ecuatoriano independiente del Valle. Varios esperábamos ver algo mejor, pero bueno, será de ver si consigue resultados positivos desde la próxima semana, que enfrenta al club universitario que también cayó goleado y es último en la tabla. El líder absoluto es Palmeiras y le sigue defensa y justicia que tiene 4 puntos. En el grupo B la cosa está bastante interesante, todos los equipos tienen 3 puntos, aunque el Inter gracias a que goleó en casa se toma la punta. En el grupo C, tras la humillada que dio Barcelona al club boliviano, es líder con 6 puntos y más 6 goles de diferencia que al final puede ser muy importante. Igualados en puntos también está Boca Jr., y que ambos se enfrentan la próxima semana por la punta. Y vemos a uno que ha decepcionado que es Santos, ya que no cuenta con ningún punto por ahora, al igual que el club de Strongers que es último. En el grupo D, los brasileños y argentinos mandan por encima de los colombianos, que solo tienen el único punto que se sacaron entre ellos. Confiaba en Santa Fe, pero hasta ahora me ha dado la espalda. Continuamos con el grupo E y vemos que Sao Pablo se ubica arriba, ya que hace poco ganó su partido al Trentistas y ya acumula 6 puntos. Mientras que Racing por poco y pierde puntos en casa, a pesar de que no me convence el juego del club argentino, pero ya se ubica segundo. Trentistas por ahora es tercero y Sporting Cristal que no da lo que prometió, es último. Continuamos con el grupo F, donde nos mostraron el mejor partido de esta edición, lluvia de goles en Uruguay, y que lo empató el Atlético Nacional al Nacional Uruguayo. Les dije en mi pronóstico que puede haber un empate y así fue, pero el líder del grupo es nada más ni nada menos el equipo al cual dábamos como no tan favorito aquí. Argentinos Junior está sorprendiendo y ya lleva 6 puntos, mientras la gran decepción el equipo chileno que ni en casa logra ganar. Pasamos al grupo G, donde ha mostrado el Flamengo ser uno de los máximos candidatos a ganar la Copa otra vez, ya que tiene un juego bastante bueno y que goleó al debutante Unión La Calera. Mientras que la Liga de Quito esta vez no se dejó ganar ante Vélez y sacó unos valiosos 3 puntos de local que puede aprovecharlo siempre y cuando obtenga la victoria ante el Flamengo. Vélez por ahora se ubica último y comienza a preocuparse los argentinos. Y el último grupo tenemos a Cerro Porteño como líder pero que hubiera estado más cómodo si ganaba el partido ante el club venezolano en casa, veremos si al final no termina lamentándose. En cambio el Atlético Mineiro en esta fecha sí ganó y lo hizo ante un América que me parece si no levanta cabeza ahora volverá a decepcionar un año más. Pero bueno gente, la Libertadores aún falta mucho por jugar y todo puede pasar. No se olviden que el sábado les traeré mi pronóstico de la fecha 3, así que atentos, en fin gracias y nos vemos a la próxima.